¡Ay, debo salir de esta playa! ¡Sam! ¡Sam, ¿me escuchas? Tal vez más adelante. ¡Sam! 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 ¡Estás ahí! ¡Ay, gracias a Dios, provisiones! ¡Ay, por Dios! ¡Por supuesto! ¡No hay nada! Tal vez sea una buena señal, es que has llegado a lo mejor. Lo bueno de esto es que no hay nada que pueda perder, salvo la vida. Hablando solo, eso es la primera señal de tu cura. ¡Ah, Dios! ¿Bien? ¡Oh, mierda! Solo sigue. Solo sigue avanzando. ¡A la mierda con este lugar! ¡Ah, maldición! ¿Verdad? ¡Ah! Tengo que seguir, tengo que seguir. ¡Ah! 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 ¡No! 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 Ese... y... Sig Parvis Magna... Sam... Vamos... ¿Dónde estás? Mierda... ¡No! 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 ¿Ahora hacia dónde? ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. ¿Cómo? ¿Intentas delatar nuestra ubicación? Solo intento infundir un poco de cultura. Guárdate la cultura para ti, por favor. Silisteo. Todos ustedes. No respiraba eso. Muy bien. Muy bien. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ejos abiertos! No te preocupes. Estoy atento. Cierros, hace calor. Y pensar que todavía no es mediodía. Maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡¡Con Dios! ¡Tenga cuidado! Hey, sepárense. ¿Tienes algo? No he tenido suerte. ¡Oh, mierda! ¡No estamos solos! ¡Revisen el área! ¡Granada! ¡Hijo de perra! ¡Hay alguien aquí! ¡Comencemos la búsqueda! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Granada! Gracias por ver el video 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 ¿Estás confundido acerca de qué haces aquí? Entonces vete a casa, mi hija Espera, espera ¿Puedo ir a casa? ¿Estás bromeando? ¿Tienes idea de lo que puse en juego por traerte aquí? ¿Y lo que yo puse en juego? ¿Sí? Los últimos 15 años de mi vida Esto no tiene nada que ver con eso Tiene todo que ver con eso? Tiene todo que ver con eso ¿Qué? Santo cielo, ¿aún quieres ir a casa? ¿Aún quieres ir a casa? ¿Es un buen comienzo? ¿Es un buen comienzo? Nathan, es un buen comienzo, ¿estás por aquí? Nathan, es por aquí Sí, podrían reparar el techo Sam, por aquí Sam, por aquí Nathan, por aquí ¿Cuánto polvo? Todo este ejercicio es genial para mis cuadricetas Hay una caja, tengo una idea Aquí vamos ¡Cuidado! Bien, estamos en marcha Tienes que ver esto ¿Qué es lo que ves? No hay casas Una calle ancha Claramente algún tipo de zona comercial Sí, gracias por el aporte, Nathan Vamos ¿Qué es lo que ves? ¿Quieres oírmelo decir? Realmente quiero que lo digas Muy bien Libertalia ¡Ja, ja, ja! ¡Libertalia! La utopía pirata legendaria perdida Descubierta 300 años después Por Samuel Drake Y... Y su pequeño y no tan atractivo hermano Que casualmente lo acompañaba en la búsqueda ¿Sabes? Siempre supe que lograrías algo grande algún día Bueno, para que sepas No es mi primer hallazgo Solo... Disfruta el momento ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué tal ese edificio que está allí? ¿No? ¿Te refieres al de la Gran Torre Vigía? Sí Veamos que estaba tan protegido Estoy de acuerdo ¿Qué tal ese edificio que está allí?